Bueno, 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 bueno. Madre mía, la que hemos liado aquí, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Antonio García y bienvenidos, ni más a mi canal. Este vídeo ya es la tercera vez que lo hago desde que empezamos en YouTube. Hice un vídeo en 2015 hablando de mi equipo fotográfico. Lo repetí tres años después, en 2018. Habían cambiado cosas. Tocaba repetirlo en 2021. Pero mirad, chicos, pandemia, ¿qué os voy a contar? El caso es que, evidentemente, desde 2018 hasta ahora han cambiado muchísimas más cosas. Para empezar, ha cambiado el sitio en el que estoy. Pero también ha habido muchos otros cambios muy sustanciales. Quiero explicaros un poquito qué es lo que ha pasado. También para explicaros cuál es el equipo que utilizo ahora. Veis aquí como mucho. Esto parece el bazar. No os asustéis. Esto no es ni más ni menos que un reflejo de los cambios que hemos sufrido desde que empezamos en esta aventura. No solamente en esta aventura fotográfica, sino también en esta aventura en YouTube y creando contenido en redes. Porque, de hecho, ya no somos, ya no soy un fotógrafo. He hablado en plural porque ahora compartimos una empresa. Compartimos, hemos creado, Noe y yo, mi chica, retocadora, ya la ganacéis. Buena retocadora, mejor persona. Hemos creado una pequeña productora. En realidad, si analizamos un poco cuál es el equipo que hay ahora, no es el equipo que tiene un fotógrafo. Es el equipo que tiene una productora pequeña o que tiene un equipo, por así decirlo, de gente. Entonces, os voy a enseñar las cosas que utilizamos. Os voy a contar un poco también, en cierto modo, por qué las utilizamos o cómo las utilizamos. Y de este modo, quizás, podáis ver ideas o podáis entender un poquito cuál es la tarea que realizamos ahora mismo. En cualquier caso, creo que es muy interesante y muy revelador. Yo os recomiendo que veáis también los vídeos anteriores. Os los voy a dejar aquí en las tarjetas porque creo que puede ser muy interesante que veáis en 2015 qué tenía y cómo lo defendía, igualmente también en 2018, qué tenía y cómo lo defendía. Para que veáis también un poco cuál ha sido el cambio que hemos tenido. Sí que es cierto que yo sigo siendo el mismo, pero bueno, hemos crecido y hemos profesionalizado un poco también abarcando otros ámbitos. Y eso es lo que se refleja en este equipo que veis aquí. No me voy a entretener más y vamos a empezar ya con las cámaras, los objetivos y los flashes, las luces. Empiezo con las cámaras. Las cámaras que veis aquí son Sony. Ya sabéis que me pasé a Sony de forma completa hace aproximadamente un año, pero que Sony siempre ha estado presente desde 2016, más o menos, en mi equipo, sobre todo a la hora de grabar los vídeos que grababa para YouTube. En el momento en que quise no solamente una calidad, sino también una facilidad para grabar los vídeos, el autofoco de cámaras como la Alpha 5000, la Alpha 6000 o esta 6400 que tengo aquí, me fue totalmente imprescindible y muy útil para poder grabar con mucha mejor calidad, pero también con mucha más tranquilidad. Esta cámara que tengo aquí, la 6400, es una de las cámaras que recomiendo siempre como cámara de entrada, más o menos, o una cámara APS-C sencilla para foto y para vídeo. Funciona muy bien, es una de mis cámaras favoritas, de hecho, y aunque tiene bastante tiempo, bastantes años, yo creo que ya tiene 4 o 5 años desde que salió al mercado, sigue rindiendo a un nivel espectacular, sigue siendo una cámara relativamente rápida de enfoque, es una cámara muy fácil de usar para foto, para vídeo, y la verdad es que yo estoy encantado con ella, incluso después de todo lo que ha venido, así que es una recomendación que os hago siempre. Mucha gente me pregunta, ¿la Alpha 6400 sigue siendo una buena compra? Y yo de verdad lo sigo defendiendo y lo sigo pensando. Hay otros modelos de Sony Alpha 6000, como la 6500, etc., pero yo creo que esta es la más equilibrada, no tiene estabilizador en el sensor, pero en realidad tampoco lo necesita mucho, o esa es mi opinión. Ahora mismo la utilizo como equipo de viaje, cuando me voy, pues si quiero hacer alguna foto, etc., de vacaciones, o sobre todo como equipo auxiliar de vídeo. Sin embargo, para vídeo, esta opción es mucho más recomendable, la Sony ZV-E10. Es una cámara más enfocada a bloggers, de hecho, no tiene aquí zapata de flash, sino que tiene un micrófono direccional que nos ayuda mucho a poder grabarnos y hacer las grabaciones un poco modo blogger, modo a pulso. Han mejorado también los sistemas de grabación, tiene un modo broadcast con el cual puedes conectar directamente por USB al ordenador y emitir en streaming, tiene un modo presentación con el cual puedes acercar cosas al objetivo y enfoca muy rápidamente. Está muy pensada para creación de contenido, es muy pequeña, yo ahora mismo le tengo aquí puesta una jaula de Small Rig, porque me gustan mucho estas jaulas para poder conectar monitores externos, micrófonos colgando, cosas de estas que siempre estamos montando cuando grabamos vídeo y también esta jaula de Small Rig me proporciona una montura de zapata para el trípode, con lo cual es muy fácil y muy rápido montarlas, quitarlas, etc. Es la cámara que recomiendo si estáis pensando entrar en YouTube, si estáis pensando hacer creación de contenido en redes, Instagram, TikTok, en fin, cualquier cosa de estas con un poquito más de calidad de lo que podéis conseguir con el móvil, aunque ahora los móviles ya sabéis que van de puta madre, de hecho este vídeo, como tengo todo esto montado, lo estamos grabando con un iPhone aquí y un iPhone acá arriba, o sea que como veis es muy válido también hacer contenido con el teléfono, pero estas cámaras la verdad, por el tema de objetivos intercambiables, son una opción. Si queréis crear contenido y grabar vídeo, también hacen foto muy bien, pero esta cámara yo la recomendaría más si tenéis un perfil mixto foto-vídeo. Si os metéis más a fondo y ya queréis saltar a full frame, yo tengo aquí estas dos opciones. Entonces, realmente no voy a lo máximo, máximo, máximo en Sony, ya lo sabéis, no tengo Sony A7R y tampoco me voy a lo máximo en vídeo, Sony A7S. Como mi perfil es mixto, hago fotos, pero lo grabo en vídeo, pues me vienen perfectas la gama que Sony llama de entrada, que yo siempre he dicho que esto de gama de entrada es un poco engañoso porque son cámaras muy buenas y muy decentes, muy rentables, para nada parecen cámaras de inicio, pero en cualquier caso tengo aquí Sony A7 III y Sony A7 IV, son evolución natural, son cámaras de 24 y de 33 megapíxeles, son cámaras que ya tienen un tamaño más adecuado, agarran muy bien, les tengo puestas la jaula por el mismo motivo que os he comentado antes, por el tema de poder añadir monitores externos, por el tema de poder añadir incluso, pues a lo mejor, una luz LED por si quiero grabar algo de vídeo, un micrófono, cualquier tipo de accesorio o para montarlo en zapata rápidamente. Pero en realidad son las cámaras que utilizo principalmente para foto, pero si una la estoy utilizando para foto, la otra la puedo estar utilizando para vídeo. ¿Y por qué? Porque esta puede ser una pregunta que os va a surgir y lo entiendo perfectamente. ¿Por qué cuatro cámaras? ¿Por qué si tienes una para foto y con la otra puedes estar grabando vídeo si necesitas estas dos, que son además APS-C, etcétera? Os lo voy a explicar. A mí me gusta mucho el formato APS-C, no lo puedo negar, y empecé de hecho con cámaras de vídeo APS-C a grabar. Alpha 5000, que la vendí, Alpha 6000, que la vendí, Alpha 6400, pero siempre he querido hacer unas grabaciones de vídeos que tuvieran un poco más de inmersión. En ese sentido, por ejemplo, ahora mismo estoy grabando con dos cámaras, una frontal y una cenital aquí arriba. Y eso nos ayuda mucho a entender también por qué este equipo se multiplica de esa forma. Yo siempre he tenido equipo APS-C, metí equipo full frame para empezar a hacer la transición. Esto en el vídeo de por qué me cambio a Sony, que os lo dejaré también aquí en las tarjetitas, lo podéis ver. Y en un momento dado también ya hicimos el cambio definitivo con Alpha 7.4. Entonces, bueno, pues tenemos aquí un equipo que es full frame, pero que en determinadas ocasiones, como por ejemplo a la hora de crear contenido, a la hora de hacer los directos en el aula virtual, podemos tener esta cámara, que es la que voy a utilizar para hacer la sesión de fotos, y tres cámaras que son APS-C, full frame, los formatos mezclados, pero en esencia son Sony las tres y pueden tener la misma configuración de color, de textura, de calidad, etc. Tres cámaras para hacer los directos que hacemos en el aula virtual, los talleres online que siempre los estamos haciendo con un streaming de tres cámaras simultáneas, con lo cual la inmersión es total y es completa. La estrategia que he tenido siempre con las cámaras es, si cambio una cámara top, voy jubilando la más pequeña. Con 6.400 no sé si lo voy a hacer o me la quedaré, porque la verdad es que es una cámara que me gusta mucho, pero esa ha sido siempre la recomendación y un poco la pauta que he seguido a la hora de ir renovando el equipo. Muchos me dijisteis que si me iba a comprar la 7R5, si me hubiera comprado la Alpha 7R5, estas dos se quedarían para vídeo, esta se quedaría para los streams, esta se me quedaría un poco muerta, pero no ha sido el caso porque de momento no necesito ese plus de resolución con 33 megapíxeles para foto, voy bastante servido para el tipo de trabajo que hago, que ya sabéis que retrato, moda, etc. Y bueno, pues de momento aquí estamos. Si dentro de tres años volvemos a hacer este vídeo porque seguimos en YouTube y seguimos dando guerra, pues veremos cómo ha cambiado. De momento estoy súper contento y siento que tengo el equipo ideal para hacer todo lo que hago, tanto en foto como en vídeo. Y esto por supuesto es relativo a las cámaras, si hablamos de objetivos ya nos podemos volver loquísimos. Heredado un poco de aquella época en la que trabajaba solamente utilizando cámaras APS-C para grabar vídeo, tengo este trío magnífico de objetivos de Sigma que son el 16, 30 y 56 milímetros. Son tres objetivos de Sigma que venían juntos de la serie Contemporary y de apertura máxima 1.4. No os dejéis engañar porque sean Contemporary, porque estos objetivos tienen calidad Art y funcionan espectacularmente bien. No son los más rápidos de enfoque, pero la calidad de imagen que dan es buenísima y como veis, esto es una característica que tienen los objetivos de APS-C para Sony. Son muy pequeñitos y muy manejables. Este 56 además da una calidad buenísima para foto, a mí me encanta. Y estos tres yo los he utilizado en vídeo muchísimo. Incluso este ha sido el objetivo que he tenido principalmente para hacer streaming y para hacer directos muchísimos años. Sin embargo, después de todo lo que ha venido de Sony y del cambio de objetivos que estamos teniendo también para mejorar un poco la calidad y la producción de los vídeos, pues me he dado cuenta de que estos objetivos ya no los estoy utilizando, así que seguramente los venderé. Bueno, seguramente no, ya los he puesto por ahí a la venta. Entonces, bueno, pues estos objetivos próximamente van a desaparecer de la ecuación, pero yo los sigo recomendando porque son unos objetivos que además tienen un precio muy económico y funcionan bastante bien. Además, Sigma siempre me ha dado mucha confianza y la verdad es que estoy muy contento con estos tres objetivos que tenía aquí, así que no puedo dejar de recomendarlos. Aprovecho para hacer un pequeño disclaimer, no hace falta que lo diga, yo creo, pero lo voy a decir por si acaso. Este vídeo no es patrocinado, este es un vídeo clásico que a mí me gusta hacer porque además también me da perspectiva, pero ni Sony, ni Sigma, ni Profoto, ni Seconic, ni Smallrig, ni Kingston, porque hay una tarjeta de Kingston, me ha pedido que haga este vídeo, ni me ha dado absolutamente nada de compensación para que yo haga este vídeo. O sea, ellos no saben que estoy haciendo este vídeo. Así que, en ese sentido, confianza total en que lo que os estoy diciendo es totalmente mi caso personal. Y en mi caso personal, hasta este momento, con estos tres objetivos de Sigma y mis cámaras APS-C, yo trabajaba perfectamente cuando tenía el equipo de foto con Nikon. Ya muchos lo sabréis, tenía una Nikon de 850 con el 85mm de Sigma y el 35mm también de Sigma, ambos de la serie ART. Uno de los puntos por los que cambiamos a Sony también fue para poder casarnos definitivamente con la marca y hacer algo que con Nikon llevaba mucho tiempo pensando en hacer, pero no me terminaba de atrever porque me olía la tostada de que Nikon no iba a ser el sitio donde yo me iba a quedar. Entonces, cuando decidimos que nos quedábamos con Sony fue cuando dije, vale, ahora vamos a hacer una buena, una fuerte inversión en objetivos. Y todo esto ha llegado este año. Entonces, os voy a explicar poco a poco, paso a paso, cuáles son todos los objetivos y por qué tenemos precisamente esta colección de objetivos que son 2, 4, 6, 7, sí, 7 objetivos porque yo creo que os puede resultar interesante. Voy a empezar por las focales más angulares y me voy a ir a las más teles. Tengo aquí, este objetivo es una barbaridad, el 1418 G Master es un objetivo bastante angular, es un ultra gran angular, es focal fija y es un objetivo que hemos metido hace poco en el equipo de producción, sobre todo porque yo quería un objetivo que fuera fijo, que fuera muy, muy, muy angular, pero que fuera recto, que no tuviera deformación de barril, que tuviera una apertura grande porque aquí estamos con luz artificial y cuanto más abierto sea el diafragma, menos luz vamos a necesitar para iluminar en continuo el plato para rodaje, pero también buscaba algo que fuera de muy buena calidad, que me permitiera tener una muy buena textura de calidad. Así este objetivo, que está muy pensado para paisaje, para arquitectura, etc., a mí, por ejemplo, para hacer directos, para streamear o incluso para hacer las grabaciones del aula virtual, me está viniendo fantásticamente, me está funcionando súper bien y es un objetivo del que me estoy enamorando mucho. Soy muy fan del gran angular, siempre he querido tener un ojo de pez, que durante un tiempo lo tuve, pero me tuve que deshacer de él y este objetivo, la verdad, es que me da las mismas sensaciones. Tiene una calidad brutal, calidad G-Master y la verdad es que, ya os digo, para grabarme al hombro, para grabarme directamente a mano o para las grabaciones del aula virtual, la cámara móvil que tenemos en los talleres online, este es el objetivo ideal y la verdad es que me flipa, me encanta. Si nos movemos un poquito más en focales, tenemos uno de los estándares, el 24-70. Este es el G-Master, no el G-Master 2, este es la primera versión y es un objetivo que te sirve para todo. Yo lo utilizo tanto si salgo a la calle en foto como si estoy aquí grabando en vídeo, pues bueno, es el objetivo que pongo cuando no sé muy bien qué plano voy a utilizar o en los talleres online si necesito tener una cámara que pueda modificar el plano sobre la marcha. Le vamos cambiando, lo vamos ampliando, lo vamos reduciendo. Es un objetivo que siempre va a venir bien en cualquier combinación. Ahora mismo acaban de sacar un 20-70 F4 que hubiera sido también muy interesante y si hubiera tenido la posibilidad de comprar, de elegir, por así decirlo, entre uno y otro, pues a lo mejor me hubiera ido al 20-70 porque me hubiera sido más versátil, pero en cualquier caso este 24-70 es espectacular, así que, ¿qué os voy a decir? Este es uno de los objetivos que siempre voy a recomendar. Moviéndonos un poquito más para acá, me olvidaba, me olvidaba, porque aquí tenemos un 14, pero aquí tenemos este, no, este es el 40, aquí tenemos un 10-20. Este es un objetivo de APS-C que me sirve ahora mismo como objetivo principal para hacer los directos, para grabarme cuando estoy en la mesa del ordenador y para los vídeos que me grabo cuando estoy sentado en el ordenador y es el objetivo para los directos, para los streams. El 10-20, ¿qué os voy a decir? Muy, muy, muy angular. Al máximo zoom sigue siendo bastante angular y es súper pequeño. En combinación con la ZV-10 o en combinación con la Alfa 6400, es un objetivo perfecto para irte a la calle, hacer blogging. Tiene una apertura de F4 que puede no ser demasiado, pero estas cámaras, la verdad, es que graban muy bien subiendo ISO, así que para vídeo a mí me parece este objetivo brutal, porque además es muy rápido y sobre todo aquí ya entran en juego factores importantes, es muy pequeño y muy ligero. Es G, o sea que buena calidad y yo para blog este es uno de los que voy a recomendar más porque es una auténtica maravilla. Como veis hay bastante angular por aquí. Moviéndonos un poquito, 40, objetivo de focal convencional o focal normal, no es un 35, pero este tiene una apertura de 2.5 y fijaos el tamaño que tiene. Tiene un tamaño súper pequeño, es G también, buena calidad, y forma parte de una tríada de objetivos que si no me equivoco, os lo voy a decir de memoria, creo que es un 35, un 40 y un 50. Escogí el 40 porque es el que está un poquito en medio, tiene un parasol que me parece bastante divertido porque tiene un parasol que es bastante pequeñito y es una focal convencional para tener un plano medio. Si me estuviera grabando y no tuviera que enseñaros todo esto, seguramente tendría una de estas dos cámaras grabando mi vídeo con este objetivo, porque te da un plano muy natural, así que bueno, pues es el objetivo que compré un poco por tener ese plano normal que todos siempre vamos a necesitar porque es muy estándar, muy similar a la longitud focal que tenemos con el ojo. Y da muy buena calidad, la verdad es que me sorprendió porque dentro de lo pequeño que es y que es un objetivo tampoco, no es muy caro. A mí me dio muy buenas sensaciones porque tiene muy buena calidad. 2.5 de diafragma es un diafragma bastante majo y funciona bastante bien para vídeos sobre todo y también para fotos de making of, que lo he utilizado alguna vez para making of y funciona espectacular porque es muy chiquitito y te puedes meter en cualquier lado con él. Moviéndonos más, moviéndonos más, moviéndonos más de focales, tenemos dos focales aquí que son bastante contradictorias porque son bastante similares. Os voy a explicar un poco de dónde viene el tener aquí estos dos objetivos. 85 milímetros y 90 milímetros. ¿Qué coño estás haciendo, Garci? ¿Qué te pasa? Pues mirad, os voy a hablar con total sinceridad. Este Sigma 85mm 1.4 de Sigma Art es un objetivo que yo he comprado por puro y llano amor al retrato, a la fotografía, a Sigma y a su focal. Este objetivo en Nikon fue el objetivo que me hizo fotógrafo, y lo tengo que decir así, fue el objetivo con el que sentía que estaba viendo el mundo como yo realmente lo tenía en la cabeza y es un objetivo que cuando me planteaba cambiar a Sony, sabía que no iba a querer prescindir de él. En cuanto salió, de hecho, os dejaré también aquí en tarjetita, os voy a dejar un montón de cosas en tarjetitas, pero bueno, ya tenéis trabajo. Cuando este objetivo salió para Sony fue cuando yo decidí que la transición se iba a realizar más pronto o más tarde, pero es un objetivo que comparado con la versión que había para Reflex, tiene la mitad de tamaño y la mitad de peso, la calidad de este objetivo es igual o superior a su homólogo en Canon, en Nikon, en Reflex. Y la verdad es que es un objetivo que, aunque ahora mismo hay otras opciones aquí que me tienen enamorado, sí que es cierto que es un objetivo que siempre va a formar parte de mi equipo, tanto por una cuestión de nostalgia o de comodidad, como por el hecho de que este objetivo es el que a mí me da un punto de vista con el cual yo me siento perfectamente en simbiosis con mi cámara. Y esto es algo que cuando ocurre no hay que despreciar, porque realmente este es mi objetivo, por así decirlo. Entonces, estoy muy contento de que en Sigma hayan hecho una versión más reducida y más pequeña, que encaje mejor con las cámaras que estoy usando, porque así puedo no renunciar a él y trabajar muy cómodamente. Sin embargo, cuando hicimos toda la inversión de objetivos de Sony, sí que me apareció una mosquita por aquí que me decía ¿por qué no buscas una cámara para hacer esos planos que tanto te gustan de macro, de aproximación a productos y tener ese objetivo macro que llevas mucho tiempo queriendo utilizar, pero que por lo que sea no has tenido nunca y vas a hacer una inversión, métete, métete y me metí. Entonces, aquí tengo el 90 milímetros macro G28 de Sony. Este es un objetivo que es un poquito antiguo, no es de los objetivos más nuevos de Sony, no es de los objetivos más rápidos de enfoque de Sony, pero me permite hacer fotografía de detalle, también te permite hacer retrato muy bien, con muy buena calidad, es un objetivo G, pero que tiene mucha más calidad de lo que suelen tener los G habitualmente, opinión personal, ya os digo. Y me permite también hacer esos planitos o esas aproximaciones para sacar el logo de la marca o para reflejar un pequeño detalle o para hacer alguna foto de aproximación un poquito más sutil, porque con este objetivo nos podemos acercar muchísimo. Ya os digo, fue un poco caprichito. Tengo que reconocer que de todos los objetivos que hay es el que menos uso, porque es un objetivo muy concreto y cuando quiero hacer retrato tiro más del 85, pero si os llama la fotografía macro o para creación de contenido queréis tener un objetivo que os permita aproximaros a productos y ese tipo de cosas, este la verdad es que es muy, muy, muy buena opción. Pero, obviamente, creo que ya me queda solamente el último. Hemos descubierto el 70-200. Yo siempre he sido muy reacio a la focal de 70-200, porque era una focal muy grande, muy pesada y bastante, bastante molesta en mi opinión. Sin embargo, Sony se la sacó con este 70-200 G Master II, que es una barbaridad que pesa muy poquito, pesa prácticamente un kilo, y con el cual, además, tiene una rueda de focal muy, muy, muy corta. Ya os he hablado de este objetivo también en varias ocasiones. Me tiene enamorado, me está ayudando a entender mi forma de ver la fotografía de un modo distinto, porque lo que veo a través de esta focal, de este 70-200, es muy diferente a lo que veía con el 85. Y en fotografía, la verdad, es que es el objetivo que más estoy utilizando ahora mismo y me está resultando tremendamente fascinante poder utilizarlo y poder trabajar con él. Entonces, bueno, fue una inversión muy fuerte, porque es un objetivo realmente costoso, muy caro, pero creo que no os miento si os digo que vale lo que cuesta, porque es un objetivo con el que realmente estoy haciendo, estoy notando que hago un trabajo diferente. Yo no soy de los que piensan que el equipo hace al fotógrafo, pero sí que el equipo modela, en cierto modo, al fotógrafo, y cada uno de nosotros, con cada una de estas cámaras, o incluso con el teléfono, haciendo fotos o grabando vídeo, creamos material diferente. Somos diferentes fotógrafos con un equipo o con otro, dentro de lo que seguimos siendo nosotros mismos. Y eso yo creo que también es un poco el motivo por el cual todos estos objetivos y todas estas herramientas no dejan de ser herramientas, pero nos sirven de ayuda. Y yo por eso quería enseñaros un poco todo para contaros mi uso y también mi recomendación. No quiero terminar el apartado de cámaras y objetivos sin hablar de tarjetas de memoria. Os voy a enseñar dos de las mejores tarjetas de memoria que tengo, que son esta Kingston de 128 GB, V90, para grabar vídeo en 4K, etc. Es bastante interesante. También para los nuevos modos de 10 bits, 422, o para hacer cámaras lentas y rápidas también necesitas una tarjeta muy rápida. Y esta TUF de Sony de 64 GB, que tiene una construcción de cerámica. Es decir, esta tarjeta es durísima. Yo la he tirado al suelo, le he hecho de todo. Es una tarjeta que tiene una construcción en un cuerpo solo. Si sois de los que siempre estáis rompiendo tarjetas SD, creo que esta es la solución a todos vuestros problemas. Como una tarjeta que me sorprendió, creo que tenía que deciroslo. Y bueno, pues es una recomendación también que os hago, esta TUF. Esta Kingston también es durita, funciona muy bien, se nota de plástico, pero es un plástico más duro de lo que suele ser. Entonces es algo que también con estas tarjetas es necesario. Y esto es un poco el equipo que tengo de cámara objetivos. Si nos vamos a luces, y voy a ser más somero porque también hemos hablado mucho, voy a hablar del fotómetro. Pues muchas veces me preguntáis, ¿el fotómetro es útil? Y yo os voy a decir sí. ¿Y qué fotómetro me recomiendas? Pues os voy a decir el más barato. Este es el que tengo yo, el Seconic L308. Llevo con este fotómetro cerca de 15 años prácticamente, o sea, una eternidad. Y es el fotómetro que siempre he utilizado y que siempre he necesitado. Si os interesa saber más sobre el fotómetro, por favor, dejádmelo en los comentarios y hacemos un vídeo hablando de esto. Porque, oye, yo creo que sigue siendo una herramienta muy útil para quien quiera adentrarse en el estudio y todavía no tenga esa experiencia o esa formación. Con el fotómetro se aprende iluminación de un modo muy rápido, muy sencillo y con mucha profundidad. Y esto es algo que no deberíais despreciar. Pero bueno, el caso es que en cuanto a luces, yo tengo un estudio, aquí lo veis, y este estudio también es de alquiler. Por tanto, una de las condiciones que necesitábamos para este estudio, que no solamente utilizo yo, sino que lo utilizo también un montón de fotógrafos y que necesitamos tener unos equipos robustos, fiables y solventes, pues ya sabéis que fue Profoto. Y os voy a enseñar simplemente estos dos equipos, que es el Flash de estudio, este Profoto D2, que básicamente es el mejor Flash compacto que existe. No tiene competencia, a pesar de que salió en 2016 y no lo han renovado. Profoto, por favor, renovad el D2 ya, porque necesitamos luz de modelado de LED, que es justamente lo que tenemos en estos equipos de batería. Y os voy a enseñar el que creo que es mi Flash favorito, el B10. Me gusta más el B10 que el B10+, porque a pesar de que tenga un paso menos, que no es nada, ganamos con un equipo que es muchísimo más compacto. Para llevarte a la calle, esto es una maravilla, esto es una gozada. Funciona espectacular, recicla con mucha más facilidad que el B10+, funciona con smartphones, es decir, que podemos hacer fotografía con móvil sincronizándolo con este Flash. Tiene una luz de modelado que es LED, con lo cual no quemamos. Y también nos va a permitir grabar pequeñas cositas de vídeo. Y 250 vatios es potencia más que suficiente para casi cualquier propósito. Casi cualquier propósito. Así que es una de las recomendaciones que siempre voy a hacer si queréis comprar un Flash que queréis utilizar en interior, pero también en exterior. Hace poco lanzaron el nuevo disparador de Profoto, el Connect Pro. En este caso para Sony, ya existía para Canon y para Nikon. Así que también os lo quería enseñar, porque es el que nos va a permitir manejar todos los equipos de Profoto en 100 canales y en 6 grupos. O sea que, bueno, pues simplemente para que lo veáis, porque al final es un disparador. Y este es un poco el resumen. Esto es un poco lo que tenemos ahora mismo en el estudio en cuanto a cámaras, objetivos, luces, etcétera. Obviamente hay muchas cosas que me estoy dejando en el tintero. Si hacemos streaming multicámara, tenemos monitores externos, mesa de realización, un montón de micrófonos, un montón de sistemas, incluyendo también los ordenadores, ya que hace poco volví a hacer una transición completa a Apple con Mac Studio, con iPad Pro, con un montón de cosas. Pero eso sí que quiero hacerlo en otro vídeo, porque son cosas más concretas, más específicas. Si sois fotógrafos o de estos perfiles mixtos, híbridos, foto, vídeo, creo que con estas recomendaciones y con esta muestra un poco del equipo que tengo, podéis ir sacando ideas. Obviamente, aquí hay muchas cosas que, sobre todo en los objetivos, hay muchas cosas que son topes de gama de calidad. Sony, por ejemplo, ofrece muchas alternativas en diferentes gamas. De hecho, un 24-70 tú lo puedes comprar en G Master, el 20-70 de la serie G, el 24-105 también de la serie G o de 6, creo que era, y un 24-70 también de 6. Es decir, hay como muchas gamas adaptadas a muchos bolsillos. O sea, que no os preocupéis. Oye, yo es que no me puedo comprar un 24-70 porque es muy caro. Tienes un montón de opciones. Sobre todo, yo quería daros la idea del equipo que tengo, que aquí veis que no hay nada que sea, no todo es top, y los objetivos, sobre todo, en las focales y en los usos. Así que, bueno, espero que os haya resultado interesante. Veremos qué podemos ir haciendo dentro de unos añitos y si esto cambia, que yo creo que ya cambiará mucho menos que lo que ha cambiado desde 2018, que ha pasado muchísimo tiempo y han pasado muchísimas cosas. Y a vosotros, pues simplemente deciros que muchas gracias por seguir ahí, porque hacéis que todo esto sea posible y que esta pequeña productora siga andando y siga creciendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final. Ya sabéis que si queréis apoyar este canal, tenéis tanto el Aula Virtual abajo, donde vais a poder formaros como fotógrafos y como retratistas y como iluminadores y como todo, que podéis simplemente también compartir el vídeo o el canal a quien creáis que le puede interesar. Y, bueno, pues que aquí tenéis un botón que pone suscribirse y que si lo pulsáis y leéis a la campanita, vais a estar siempre al día porque hay contenido nuevo todas las semanas. Mi nombre es Antonio García. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.